El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. Es viernes, viernes de Salseros VIP. Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo, su música y los mejores eventos y movidas salsera. Salseros VIP con Junior Arcos. Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy es viernes y aquí comienza esto que se llama Salseros VIP, lo mejor de tus artistas favoritos. Y hoy tenemos a una que es la reina del sabor de Santurce, Puerto Rico. Aquí está con nosotros la gran, la maestra, Chocorta. Choco, ¿cómo estás? Bienvenida, corazón. Muchísimas gracias, Junior. Estoy muy contenta de estar aquí en la tarde de hoy compartiendo con ustedes en el programa Cali TV. Este programa es el programa más importante para la gente VIP. No que yo lo sea, pero definitivamente así es que ustedes lo llaman. Así es, Choco. Estás en Salseros VIP porque estamos en primera fila con lo mejor de los artistas favoritos esta vez. Invitándote porque estamos precisamente, o vienes a Cali como invitada de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y tú eres precisamente ese eslabón que ha hecho de que la salsa tenga un reconocimiento también para las mujeres y que ha abierto el camino para ellos. Pues me honro de permanecer 30 años después en esta profesión tan hermosa porque ser cantante no es otra cosa que expresar el sentimiento interno mío hacia afuera. Darle a conocer a las personas quién soy yo internamente. Y créanme que yo no es una tarea ardua, es una tarea muy satisfactoria. En mi caso, ser mujer, mantenerme por 30 años, llevando el estandarte, llevando, caminando por todos los caminos, valga la redundancia, incómodos, agrestes, caminos, pericuetos incalculados, lugares que tú ni te imaginas que puedes llegar. Y ya mismo voy a explicar eso, sola, como mujer, andando el mundo entero. Y cada vez que salgo de mi patria, Puerto Rico, a quien le envío un caluroso saludo, porque más que todo, yo soy la coquieña. Andar como mujer, por más de 30 años, esta carrera, árgida, fuerte, la carrera, ser la voz de la mujer firme en la salsa. No estoy diciendo que soy la representación de todas las voces de las mujeres salseras, no. Lo que yo quiero significar, que en Puerto Rico, yo he estado trabajando para mejorar como persona número uno, número dos. Para dejar en mi recorrer, en mi camino, un camino limpio, un camino fuerte, un camino donde nadie pueda tener duda. Que la mujer, en este caso, pueda hacer el trabajo bien hecho. Y como a mí, el legado que me dio Celia Cruz, Ruth Fernández, Graciela Pérez, que a las tres las conocí, yo quiero pasar ese batón generacional para las féminas. Como agradezco a esas mujeres que me abrieron paso, y para mí el camino es más fácil estar sentada aquí contigo, Junior Arcos, en la tarde de hoy, 30 años después, y sigo. Bueno, Choco, muchos conocemos, sobre todo conocemos, ese gran talento artístico, musical, pero también queremos que nos hables un tanto, volvamos a la remembranza, y tu paso por la docencia, tu paso por las tablas, por el teatro, háblanos de esto. Estudié pedagogía en teatro en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Me gradué con honores cum laude en el 1998. Curioso, ese día, me ofrecen trabajar en Nueva York, el mismo día. Era un verano del 98, un 25 de mayo. Y yo estaba sopesando haberme graduado en pedagogía y en teatro como maestra, y comenzar a trabajar en la patria y esperar ese día el diploma, o aceptar el ofrecimiento que me había hecho Glit Ballard para cantar en el prestigioso club Copacabana. Diploma, cum laude, actividad en Nueva York. ¿Qué tú crees que hice? Ya, ya la conocemos. Me fui a Nueva York. Y creo que no fue nada difícil, ¿no? La decisión, ¿no? No, no lo fue porque después de todo el diploma te lo dan como tres, cuatro meses después, y me perdí, pues, la ceremonia de graduación, pero ¿qué importa? Esa misma noche, tuve la oportunidad de ir a Willy's Steakhouse, convidada por el señor Bob Sancho y José Rivera. En Willy's Steakhouse estaban exaltando al Salón de la Fama a, Dios mío, ¿cómo se llama él? Quiero que sepan que, voy a decirlo, cuando él vino a esta amable entrevista aquí en el lobby del hotel, el manager mío, Toño Muñiz, la pautó para las tres, la coordinamos, pero el vuelo llegó a la una de la tarde en lo que llegué al hotel. Yo me acosté a dormir a las dos y veinte, literalmente a dormir. Te levantamos. Y le dije, mira, déjalo para después porque no puedo. Y me dice, bendito Choco, hemos venido con las cámaras aquí al lobby y yo rápido, pues, me despeiné. Porque para mí eso es fácil, y vine a esto, pero estoy dormida, así que estoy tratando de coordinar lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo, estaban exaltando al Salón de la Fama a Peruchín Cepeda, el pelotero, beisbolista nuestro, en Cooperstown. Y me dice, Bob Sancho, vamos para Willy's Steakhouse, que hay una fiesta allí. Y yo le digo, bueno, yo canto como a las una y media de la mañana, esto es a las diez, vamos para Willy's Steakhouse. Cuando llego allí, están lo que se llama en un jamming, tocando. Está Willy Rodríguez en el piano. Sigo dormida. En el bajo Santiago. Estaba Nicky Marrero en el timbal. Chocolate Almentero en la trompeta. Y Bob me dice, Choco, ¿tú quieres coger un break, una oportunidad aquí cantando? ¿Te atreves? Yo le digo, claro que me atrevo. Y empiezo a cantar y a soñar allí. Y en el timbal estaba Nicky Marrero. Que si... Soy la chica delicada, pues nací para el amor. Este coche me ha estropeado para la esquina. Señor, por ahí se va la cosa. El número se monta bien rico y adivina quién entra al timbal. Tito Puente. Lo pueden ver en YouTube. Sí lo hemos visto que igual la hacen después, hacen la seña de... Para afuera. Para afuera y tú dices, nada. Ay, Dios mío. Seguimos. Tito Puente dice, para afuera después que estamos en el lobby de un hotel. Eso es lo que estás escuchando, botella. Tito Puente dice, después que cogió su solo en el timbal, muchachos, para afuera. Y yo le digo, para afuera no. Y yo, yo voy a coger un solo ahora en la conga. Y él se echa a reír. Y después me aplaude. Esa es una anécdota bonita. Esa es una anécdota bonita. Esa es una anécdota bonita. Y él se echa a reír. Salseros VIP Ustedes aquí en Colombia los felicito porque se empapan de la situación de un artista cuando van a entrevistar a una, es tan maravilloso porque saben hasta más de una de la misma historia musical de una que... Para nosotros es un honor Choco, es un placer porque lo que queremos con estas entrevistas con estos especiales es que aquellas nuevas generaciones también de salseros, de gente que bailan, de discotecas tu música, que escucha tu música, conozca a la Choco que está aquí, que no está en un escenario y que está contando su vida. Claro que sí, muchísimas gracias de verdad, es agradecimiento profundo y real que yo siento respeto por esta patria Colombia, respeto por las colombianas, los colombianos, respeto para esta generación nueva que lo que ustedes le han dejado en el biberón los han amamantado con salsa. Mire, yo estaba en Buenaventura el año pasado y estaba en la barriada, había la calle Simón Bolívar, no recuerdo el nombre de la barriada y estoy bajando una cuesta muy empinada y viene subiendo un peladito como le dicen a ustedes aquí, un muchacho podría tener 7, 8 años, quizás 8, no sé y cuando mira que voy bajando me dice Choco Horta y yo digo, pero... No es posible, ¿no? Pero, exacto, ¿cómo? Está muy chamaco. Sí, tú estás muy joven, ¿cómo tú puedes saber? Así es que lo que ha hecho Colombia por querer en esencia y de forma genuina la música de salsa, no es que nadie le haya dicho lo que tienen que hacer, es que le nace. Por ende, donde estamos aquí, Cali, definitivamente es la capital de la salsa, Puerto Rico la cuna, por supuesto. Choco, seguimos haciendo remembranza y en muchas ocasiones decimos que el éxito hay que buscarlo, ¿no? Que las oportunidades hay que buscarlas y en su momento tú lo hiciste porque prácticamente te le metiste a Papo Luca para buscar una oportunidad en ese entonces y de ahí pasa la anécdota a alguien que fue quien te dio la oportunidad ya abiertamente, profesionalmente como fue Gunda Merced. Entonces, contame esa anécdota de cómo te le metiste a Papo Luca para aquellas generaciones, no solamente de cantantes, de artistas, sino que también hay que buscar las oportunidades para alcanzar el éxito, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Caramba, es una anécdota muy bonita y gracias por hacer la pregunta, Junior, Junior Arco. En el 1983 aproximadamente, pienso yo, en Puerto Rico había un club que se llama Sanadú, en el pueblo de Naranjito. Como todos saben y todas, Puerto Rico tiene, es una isla, como dijo el presidente, de agua profunda, muy profunda, presidente Trump, este, y tiene 78 pueblos y uno de esos pueblos se llama Naranjito. Allá me fui yo sola, pequeña o no sé, muy pequeña de mente, porque bajita siempre he sido, y me paro al frente de la tarima a pedirle al señor que estaba tocando, sinceramente yo no sabía que era la zona de la Ponceña. No tenía la noción de... Hay una orquesta que está tocando, de las tantas que estaban tocando esa noche, y yo me paré al frente a decirle, mire, deme una oportunidad a cantar con usted, por favor. Y él ni me miraba, me ignoraba, y yo le decía, mire, deme una oportunidad para cantar aquí, por favor. Y me decía, pero mija, como yo te voy a dejar cantar aquí, además a mi papá... Estás hablando de Papo Luca, ¿no? De Papo Luca, era, exactamente. Como yo te voy a dejar cantar aquí, además a mi papá no le gusta eso, que era Quique. Y entonces, pues, nada, yo insistí tanto que al final me dijo, él me dice finalmente, mira nena, como que él dice, no chave más, sube, sube y canta. Pero que cuando yo me fui a cantar, fue triste porque nadie me acompañó. Después de todo, ellos no sabían lo que yo quería cantar. Los músicos se quedaron callados. Se quedaron callados. Y empecé a cantar. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás tú no esperes. Y empieza la conga. Doloroso tal vez. Bueno, así siguió, siguió el número, se montó y me bajé de la tarima bien contenta. Y es ahí donde entonces este caballero, que yo siempre lo defino igual, alto, negro, bello, enjuto, jugoso, me toca por la espalda y me dice, mira nena, eso que tú tocaste ahí con Sonora Ponceña tenía mucho swing, te quedó bien lo que cantaste. Y yo le dije, pues, gracias. Estamos hablando de Gunda, ¿no? Exactamente, es Gunda Merced. Gunda Merced. De ahí para allá, siguió todo lo que conocemos hasta el sol de hoy. Choco, Basta y todos los éxitos que vinieron con él, ¿no? Gunda me graba por primera vez Huracán. Que yo no sabía que ese tema tuvo un impacto tan grande aquí en Colombia. Que cuando yo vine aquí a cantar a Colombia, el público me decía, huracán, huracán, huracán. Yo decía, huracán, que huracán. Yo no pude cantar Huracán porque yo no la sabía. Yo la había grabado y nunca la había cantado, pero ya las próximas veces que vine, me preparé con ello y entonces la integré. Ya ves mi buen ladrón, yo te prefiero así, por más que hablen de ti y desde hoy de mí, me dicen que tu amor no puede darte mal. Que es un fronterín, amor, seré un huracán. Huracán, eres cura de amor y puedo hoy un huracán. Para amar y a mi verdad, lo que digan ya no me importa, siempre hablarán. Huracán, eres cura de amor y puedo hoy un huracán. Salseros VIP Chocos de Timite y Sabor se promocionó mucho en Colombia. De ahí los temas que conocimos y que te piden, me imagino permanentemente en las tarimas, más cuando visitas a Cali. No te ves muy desenguido en Cali, pero igualmente escuchamos mucho de cuando llegas a Buenaventura, de cuando llegas a la costa. Y siempre habíamos querido poder contactarte aquí en la ciudad. Para hoy prácticamente fue una proeza por muchas cosas de las que hemos hablado. Pero precisamente esas llegadas a Colombia, Chocos, quiero que le digamos a toda esa gente que está viéndonos, ¿Qué significa para ti llegar a Colombia, llegar a Cali y encontrarte con un público muy diferente que encontrarse en diferentes países? Bueno, yo es lo que he estado narrando toda esta, en esta entrevista. Yo creé una máxima junior que se llama Puerto Rico me vio nacer y Colombia me ha visto crecer. Llegar a Colombia es llegar a mi casa, a mi casa musical, a la casa donde me quieren, a la casa donde me respetan, a la casa donde conocen mi historia musical, donde validan quién soy. Colombia significa, en este caso Cali, significa el pentagrama con todas las notas bien puestas musicales, de sabor, de regocijo, de verdad, Cali representa las entrañas de lo que es la música que llamamos salsa. Cali es el nacimiento, aunque haya nacido en los años 70 en Nueva York, y pues Puerto Rico haya dado el 98% de todos los cantantes y cantantes, pero Colombia, Cali, es la matriz, es el gusto, es la realidad. Y la gente que me conoce sabe que yo no soy aduladora y en Puerto Rico le decimos lambemos o yo no le lambo el ojo a nadie. Colombia tiene la esencia, el respeto, se lo han ganado, yo creo que sin darse cuenta. Fíjate que la primera vez que yo vine aquí hace más de 15 años, en una, yo venía a una entrevista, me dijeron, traigan la foto de su mamá, su papá y su familia. ¿Para qué yo voy a llevar la foto de mi mamá? Eso es una ridiculez. Mira, yo llegué aquí sin esa foto y era una emisora, no voy a hacer el nombre de aquí, de radio, y me dicen, Choco, y la foto de su familia, yo le digo, yo no la traje. Me dicen, pero ¿cómo? Si se la pedimos. ¿Y a son de qué? Bueno, me imagino que será, como ustedes son tan meticulosos y tan estudiosos, pues para conocer la cara de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familia, pero siempre recuerdo eso. Hombre, Choco, tú mismo lo tocaste. Es un ambiente difícil, es una industria difícil la salsa, ¿no? Y precisamente en este tiempo en el que se están haciendo tantas campañas en pro de defender a la mujer, del no al maltrato de la mujer, y tú, que precisamente haces parte ya de esas mujeres que se han abierto campo en una industria tan machista como es la salsa, te pregunto qué tan difícil, qué tan difícil, porque para nadie es un secreto, qué tan difícil ha sido para ti como mujer artista abrirte el espacio que tienes y el reconocimiento que tienes en la industria musical, en la salsera. Bien fácil, yo no he tenido ninguna complicación, estoy siendo cínica. La vida mía en la salsa ha sido tan fácil, de la A a la Z, yo he llegado de una manera mentira. El ambiente musical salsero empieza con hombres, la música empieza con hombres, la vida empieza con una mujer, una tal, muy bien llamada, ¿no? Tal llamada Lucy, Luz, en África. Y sin embargo el papel se trastoca. Nosotras las mujeres somos las que parimos, somos las que damos vida y no hay equidad. Sin embargo, los espacios se trabajan, se luchan. Los hombres han estado muy cómodos toda la vida en su espacio y de momento llego yo a molestar un poco, a traer este discurso también como lo están trayendo ellos y ellos hacerme, mira, échate para allá y yo, no, yo quiero estar aquí, como le decía al maestro Papo Lucas, déjeme cantar y me dice, no, 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 tú aquí no cabes. Y por 30 años yo he estado haciendo este ejercicio, porque el ejercicio es todos los días. El ejercicio de decirle a las demás personas que yo tengo la misma oportunidad que tienes tú de estar. El ejercicio del hombre tratando de acaparar todo el ambiente sin dar oportunidad, sin querer dar oportunidad a otros, a otras, a otras particularmente no es bueno. Bueno, en mi caso, yo aprendí con una doctora muy sabia en Puerto Rico la palabra de ser libre pensadora. Yo soy libre pensadora y todo lo que digo me hago responsable. Por ende, se me ha hecho muy duro, muy difícil establecerme tal cual soy en el ambiente musical, porque lo que un grupo, un grupito, un... Una minoría, ¿no? Una minoría, está buscando la palabra grupúsculo, pero no sé si está correcta. Un grupo ha tratado de ningunearme, de invisibilizarme, y yo no lo he permitido. Un grupo ha determinado que hay un sector que para cantar salsa tú tienes que ser rimbombante, particularmente de piel blanca, nariz perfilada, y yo soy todo lo contrario. Yo mido cinco pies. Fíjate que me faltan a veces respetos que hasta quieren tocarme el cabello, el pelo, y eso a mí me incomoda tanto. Ella ha tenido que aprender a defenderme, y les voy a enseñar aquí el truco mío. Por favor, ven a saludarme. Pasito, Choco. Pasito, pasito. Ven a saludarme. Por encima, sí, por encima. Y yo, ¿cómo estás? Porque rápido vienen a tocarme el cabello. A ver si es verdad, ¿no? Bueno, yo no sé, esto es verdad, pero quiero decir que al ser bajita, porque yo soy bien... Yo soy minúscula, yo me miro al lado. Ponte de pie. Mira. Hagamos de leer, aunque yo no soy tan alto, ¿no? No, 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 pero ahora les voy a mostrar. Haz que tenés plataforma, Choco. Yo tengo otra. Yo soy chiquitita, menuda. ¿De dónde saco tanto coraje, tanta fuerza, tanto amor? Lo desconozco, pero amo lo que hago. Primero, amo a mi madre, a mi padre. Segundo, amo a mi patria. Es el punto de partida. Y amo lo que hago. Cantar me fascina. Y no me importa lo que piense, no hablen de lo que... No me importa lo que piense, cualquiera habla de mí. Si nadie me contrata, y te dejo ahora la palabra, o me llaman a trabajar, no me importa. Yo produzco mi espectáculo. Hombre, Choco, de verdad que eres un personaje. Es un personaje. Gracias. Y tienes mucho que contar porque son 30 años de historia musical y los estamos reflejando precisamente en este trabajo que nos has obsequiado con mucho cariño y que se llama precisamente 30 años de repartiendo sabor. Hablemos de esta producción que es nueva, ¿no? Relativamente nueva. Sí, esta es la producción quinta que yo tengo. Es la... Se llama Choco Horta, 30 años repartiendo sabor. Una producción mía. Y hay un tema que incluyo, que grabé aquí en Colombia, que se llama Mi Buenaventura. Hay dos temas que grabé en Cuba. Perdón, tengo a unos arreglistas venezolanos, unas colaboraciones con Santo Domingo, Alicia Baroni, que escribió unos temas para mí aquí. En este disco invité a cantar a José Alberto El Canario, a Gelman Oliveira, Maelo Ruiz, Gilberto Santa Rosa, hace coro en uno de los temas de mi autoría, que se llama El Amor es Libre, y ninguno me cobró un peso. Y El Amor es Libre lo haces con Maelo, ¿no? Lo hago con Maelo. El Amor es Libre lo hago con Maelo Ruiz, y en el coro está Gilberto Santa Rosa. No sé lo que pasa esta vez, te quiero besar como ayer. Te siento intranquila, tal vez decidida, de abandonarme por otro querer. No quiero que insistas en mi piel, pero ya no siento tu piel. Estoy confundida, ansiosa perdida, seis años ocultando a la mujer. Y este es el disco más reciente que yo estoy promocionando, y de repente yo dije, caramba, si acabo de grabar este disco, que no quiero que pase inadvertida la oportunidad de decirle al mundo que he estado 30 años manteniéndome, porque no es llegar, como dicen por ahí, es 30 años y sigo. De repente yo digo, caramba, ¿y por qué no hacer el concierto? Y en la sala más prestigiosa que tiene nuestro país, cueste lo que cueste, y de repente... ¡Wow! Y aparece. ¡Wow! Me comunico que con este... Aquí está, ¿no? Sí, señor, ese es Chocorta. 30 años y sigo. Chocorta. 6 de abril, porque estamos ya prácticamente a portas ahí en el centro de Bellas Artes, ¿no? Y conseguí a este hermoso productor, un hombre de primera línea, un hombre transparente, conocedor del ambiente y producción, su nombre es Toño Muñiz. Y le hablé del proyecto, se entusiasmó, lo agarró en sus manos y lo ha llevado al nivel que es. Así es que el sábado 6 de abril todos los caminos conducen al centro de Bellas Artes. Ahí voy a estar expresando todas mis anécdotas, hay videos, voy a bailar. Me imagino que van a haber muchos invitados amigos especiales, ¿no? Pues es una sorpresa, pero estoy dirimiendo eso. Estoy dirimiendo eso. Vaya, vaya. Bueno, Chocó, quiero tocarte estos nueve temas, estos nuevos cortes, dos temas en especial, hablar de uno que tocaste hace un momento, se llama Mi Buenaventura y que es autoría de Petronio Álvarez, ¿no? Que es otro de los grandes también de nuestro país y que precisamente a homenaje de él se hizo o se hace el festival de Petronio Álvarez aquí en la ciudad de Cali. ¿Te sabías? Sí, sí, yo lo sé, ¿cómo no? Pero casi siempre las actividades o las orquestas que participan en esa actividad son orquestas locales, son orquestas de chirimía, del currulao, ese tipo de música que no es exactamente lo que yo canto, yo canto salsa. Pero te lo puedes venir a gozar, hombre, porque es delicioso. ¿Por qué no? Y eso es otra de las cosas que me gustan, características de Buenaventura y de Colombia. Por ejemplo, ya yo llevo viniendo a Colombia muchos años y en la radio hay un respeto porque en la radio me acuerdo que decían ustedes pueden tocar toda la salsa que quieran, no hay problema, pero aquí hay que tocar la música nacional primero y uno tiene que abogar por la patria primero. Tú no puedes dejar al güipipío. ¿Sabes cómo se llama eso? O Choco le decimos sentido de pertenencia, tener pertenencia por lo nuestro, ¿no? Mira, yo tengo una crítica directa y otra vez lo que me caracteriza es triste. En Puerto Rico hay una palabra que se llama chinchorreo, chinchorrear. Y el chinchorro es un lugar donde tú vas a comer fritura, a beber y no es un lugar muy exquisito, sino que... Muy popular. Muy popular y sigues caminando y vas a otro pueblo y comes. ¿Qué ocurre? Yo no tengo nada en contra de las personas que viven en Puerto Rico que han venido de otros lugares a visitarnos o que viven entre nosotros y nosotras, los boricuas. Los boricuas somos los que nacimos allí y acogemos en nuestro hogar a otros grupos étnicos. ¿Por qué no? Si la tierra, las divisiones las hicimos nosotros los hombres, pero las costumbres nuestras debe ser la salsa. Puerto Rico es la cuna de la salsa, ¿no? ¿Y cómo es posible que se escuche otro tipo de música que no es la salsa? Por ende, esos ritmos que son del Caribe no debe permitirse que se toquen otros ritmos en los chinchorros sino que se toque el mayor por ciento de la salsa que es nuestra en nuestro país y luego que se toque otra música porque después de todo que se toque en Puerto Rico la bomba que es la primera música nuestra, la plena, la música de la montaña que es la música décima la que le llamamos íbara, la salsa y luego la danza ¿por qué no? que es nuestra y entonces que se toquen los otros ritmos porque tú sabes lo que es ir a un chinchorro y de momento tú estás escuchando una música que ¿pero qué es esto? es del Caribe pero esto no es nuestro eso me incomoda mucho y hay que cambiarlo Salseros VIP Desde hace un tiempo no siento tus besos cuando se arro el amor retiras mi pecho No lo digas te suplico es mi vida un suplicio no es tu culpa ni la mía a quien quieras a una amiga Estoy escuchando no te he comprendido bien acabas de decirme que te gusta una mujer Es cierto lo siento lo oculte a la sociedad ocurrió desde hace tiempo no es tu mi realidad Hay otra canción también muy chévere que fue la que hiciste precisamente con Maelo que es El amor es libre y que trata aprovechando que estamos en el mes de la mujer del día internacional de la mujer tema que también hace homenaje a esto acerca de eso hablamos de esta canción que es de tu autoridad Este tema lo escribí hace unos años atrás porque estaba observando una realidad que era falsa no puedo entender o quizás nunca he aprendido a ser un poco más diplomática en entender por qué si una persona tiene unas preferencias sexuales de su mismo sexo lo oculta no es que ande por ahí y mira soy o no soy pero que se case para que la sociedad piense que es otro tipo de persona y llevan un tipo de relación a veces se casan así organizadamente para para no ser felices tú sabes el poco tiempo que tenemos aquí en la tierra apenas 80 90 años he dicho yo siempre en mis entrevistas para vivir con la angustia de no ser tú pues entonces se me ocurre de la noche a la mañana un caso que tenía muy cercano y el tema salió completo el hombre diciéndole a la mujer que te ocurre por qué no está respondiendo a mis caricias a mis cariños y ella le reposta le dice porque es que esto es una farsa que yo no puedo seguir llevo 6 años en esto porque la sociedad me sigue a estar contigo pero si yo te amo este que te ocurre es que yo amo a las mujeres le dice ella y él dice él no se sorprende él le dice pero vamos a tratar de seguir yo le digo yo no puedo más yo me voy no es lo mío no es lo mío y al final él dice él es un hombre del siglo XXI le dice vete nadie puede señalar tenía un hombre o una mujer este que ese coro es de de Carlos García el segundo es de Gilberto Santa Rosa el coro dice no el primer coro es mío sigue vete tranquila no está mal ni está bien no es preciso que te juzguen por amar a una mujer y el segundo coro lo creó Gilberto Santa Rosa fíjate que Gilberto está en este tema quiere decir que lo valida y yo le había puesto este disco de título por amar a una mujer y Gilberto Carlos García que fue la reglista de este tema le dice Gilberto en el estudio de Rolo tú puedes hacer este segundo coro que no lo tenemos Gilberto se separa un momentito ahí sabemos que es genial Gilberto Santa Rosa se separa engancha el pie en la pared piensa no esperes más el amor es libre cruza con la clase el amor es libre yo digo caramba porque en vez de colocarle por amar a una mujer no le coloco el amor es libre eso él ni lo sabe pero yo le coloco el amor es libre a ese tema porque pues el amor es libre el amor es para a quien tú quieras y nadie puede juzgarme a mí nadie puede juzgarle a usted porque qué derecho tengo yo qué capacidad tengo yo quién me autoriza a decirle a usted cómo usted debe vivir su vida mira a mí el otro día esto es cómico porque yo misma me río de las cosas que me ocurren hay un programa en Puerto Rico que que en una ocasión fue famoso y ahora está tratando de levantarse otra vez y no es muy famoso pero como yo ando con mi cabello así yo ando en mi carro y voy por un lugar que se llama la plaza la placita del mercado y entonces bajo el cristal y este señor que a todas luces anda con un grupo está borracho me mira así y me dice ayo mira la comay por el pelo porque esta muñeca tiene el pelo así y yo digo este tipo me está insultando y yo le dije mira vete par caramba pero vete par caracan tuema así me salió y entonces él se quedó como se le quitó una nota que atrevido como la gente se adjudican se abrogan unas licencias de ofender a los demás oiga si usted no sabe beber tomar no tome quédese en su círculo no joda con los demás salseros vip que no me muevo y sigo estando aquí tu recuerdo aquí en mi cama soy la misma y es el mismo amor que no te olvides y que es mi corazón que creyendo que me amas por eso pregunto ¿cuál ha sido el mayor aporte que le ha hecho a Choco Horta a la salsa en 30 años? el mayor aporte esto que estoy diciendo aquí la gente debe estar mirándome y decir pero esa nena es ingenua o Choco es o es tonta o tiene le falta un tornillo el disfrutarme la vida para mí no ha sido arduo porque he dicho lo que he sentido en cada etapa de mi vida cada etapa tiene una madurez tiene una belleza yo amo la vida amo el espacio donde vivo amo 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 la gente después que no me ven a fastidiar tú sabes a mí no me gusta que me fastidien porque yo no fastidio a nadie hace que ser yo ser yo en la medida que he podido y en términos de cantar lo que van a ver en el sábado 6 de abril en el centro de Bellas Alta en Puerto Rico es mi persona es mi verdad es mi trayectoria de 30 años es es entregarme confío que vengan a ver más no se lo pierdan y después no vengan a decirme porque no lo voy a aceptar ah no pude ir ah se me olvidó se lo estoy anunciando ese tiempo para que venga este concierto el sábado 6 de abril en Bellas Alta en la sala más prestigiosa que tenemos en el país a las 8 y media y los precios son razonables estás en Colombia trabajando pero te estás perdiendo el día nacional de la salsa también que has estado ahí como invitada especial también si estuve si estuve eso era uno de mis sueños participar en el día nacional de la salsa y ya estuve y entonces otro de mis grandes sueños cantar en el centro de Bellas Alta y voy a estar eso no estoy pero hay buena hay buena gente de aquí de Colombia que fueron a cubrir esa actividad como el amigo Pepezón como la gente Saoco Saoco lo vi por ahí también ay Dios mío ese Saoco tan pequeñito es piquiña ay que picoso esa voz que tiene tanta duda yo lo adoro la familia Hurtado siempre Tretto que viene de México Adrián Tretto aunque él es mexicano pero siempre hay un grupo unitido de gente universal esa es la actividad más bella que nosotros tenemos de la salsa tú sabes y se llena 30 mil 37 mil personas 25 mil y me honro y le doy las gracias a la gente de la emisora al búho Néstor Galán al búho loco al achero al cacique al cacique estuvo por aquí en la feria de Cali pasada y siempre estuvo por acá visitándonos no si él está hecho un artista el búho está hecho un artista que se pasa viajando donde quiera y se lo merece porque lleva 35 años es un gran referente de la salsa yo lo quiero mucho y este año voy a estar en el crucero de la salsa con que eso va a estar espectacular no se lo deben perder del 17 al 25 de noviembre sale de Puerto Rico un barco un crucero royal y esto es una actividad de Falcon Entertainment y le aseguro ahí que la vamos a pasar bien ahí va a estar Andy Montañé ahí va a estar el mismo Maelo Ruiz Germán Olivera y Charlie Aponte paseando y gozando paseando gozando y yo estoy en el gimnasio todos los días para que las poquitas las poquitas de celulitis que me queda ponerme ese bikini así que tienen que ir a Bellasarte porque lo que me voy a poner es bien bonito y después van a verme el crucero no vengan a decir voy para el crucero y no voy a mi concierto Choco ¿qué haces cuando no estás en una tarima cuando no estás pensando en el trabajo para que todos los que estamos pendientes de esta entrevista tus fanáticos ¿qué haces en tu vida cotidiana? ¿qué te gusta hacer? y cocinás y te vas a cine ¿qué haces? medito me tranquilizo soy vegetariana hace 30 años vegana no como carne ni roja ni verde ni amarilla nada que tenga ojo que tenga sangre que se mueva yo me lo como eso me da una paz espiritual no trato de ser lo que no soy soy lo que soy y se acabó soy tranquila basta basta ¿cómo me preguntas tan solo por qué y cuándo de mi decisión pasa inventario sincero de tu vida y nuestra relación el tiempo no te va para un beso una sonrisa una conversación poco a poco ese silencio desangraba y mataba nuestro gran amor digo es mejor que mendigar en la sesquina por un beso si tú mi amor no valorabas como se apaga una mirada aunque nos duele es lo mejor llego llego el momento y digo basta es un sorpresa en pago en pago a mi dolor pues lo que más comienza a algún día acabar no me dieron un corazón para que tú lo pisotearas es el lugar es el lugar donde yo guardo el amor llegó el momento y hoy te digo basta así es que va a estar sabroso esta noche tengo un ánimo bien bonito para cantar una energía linda de estar aquí en Colombia otra vez y fíjate que siempre me invitan para estar quizás al mes tres veces y no quiero primero viajar quema estar en un avión montada respirando viajar la gente dice que el trabajo mío de cantar es bien chévere el trabajo mío es montarme en un avión porque cantar para mí no es un trabajo y es estresante así es que yo si puedo venir una vez de cada dos meses a Colombia entonces yo estuve en enero en Manizales en la feria en diciembre me presenté no sé dónde fue pero y así no puedo todo el tiempo ni quiero ni me interesa ya yo estoy bien Choco corazón es un placer que hayas estado con nosotros de verdad mi respeto mi cariño y por supuesto tenerte en este espacio que sé que el tiempo es oro y tienes muchísimas anécdotas y cosas que contar pero queríamos tener este espacio contigo y ojalá más adelante podamos seguir conversando y que conoceran a Choco que todos los días escuchamos en las emisoras que vemos en los videos musicales y que hombre aquí está de pieza a cabaza contándonos un tanto de lo que es su historia gracias por estar con nosotros Choco el placer ha sido todo mío gracias a Cali TV en el espacio el programa VIP contigo Junior Arcos y en la cámara el amigo pero tú lo vas a decir Jason me siento muy contenta de estar aquí haber transmitido también a Facebook Live al mundo entero a todos mis fanáticos y ya regreso el lunes a casa el sábado 6 de abril aquí está Chocorta en concierto a darme toda en mi casa en la casa mía sábado 6 de abril en Bellas Artes las quiero los quiero Chocolocochón redondo y cuadrado toma que te lo dije ahí está entonces como ustedes la conocen grande espléndida y por supuesto un gran ser humano Chocorta con nosotros el día de hoy ya sabes Salseros VIP cada viernes con lo mejor de tus artistas favoritos de 5 a 6 a través del canal Cali TV www.canalcalitv.com nos vemos entonces la próxima semana con más música y más de tus artistas favoritos aquí en Salseros VIP Salseros VIP ¿Cómo me preguntas tan solo por qué y cuándo de mi decisión pasa inventario sincero de tu vida y nuestra relación el tiempo no te daba para un beso una sonrisa una conversación poco a poco ese silencio desangraba y mataba nuestro gran amor digo basta es mejor que mendigar en la sesión por un beso si tú mi amor no valorabas como se apaga una mirada aunque nos duele es lo mejor llegó el momento y digo basta es un sorpresa en pago a mi dolor pues lo que más comienza algún día acaba no me dieron no me dieron un corazón para que tú lo pisotearas es el lugar donde yo guardo el amor llegó el momento y hoy te digo basta no te daba para un beso una sonrisa una conversación poco a poco ese silencio desangraba y mataba nuestro gran amor digo digo basta es mejor que mendigar en las esquinas por un beso si tú mi amor no valorabas como se apaga una mirada aunque nos duele es lo mejor llegó el momento y digo basta es un sorpresa sentado a mi dolor pues lo que más comienza algún día acaba no me dieron un corazón para que tú tú no pisotearas es el lugar donde yo guardo el amor llegó el momento y hoy te digo basta aunque me duele el corazón yo te digo basta si tú mi amor no valorabas así se apaga una mirada aunque me duele el corazón yo te digo basta yo no sé si fue el trabajo los amores o qué sé yo se tomaron tanto tiempo y mataron nuestro amor aunque me duele el corazón yo te digo basta basta te lo dije mulano ahora quiere volver conmigo ¿verdad? ¿qué va? basta un beso mi amor basta una sonrisa corazón basta esas pequeñitas cosas solo te pedía yo fuiste el mejor maestro para matar mi ilusión olvidando los detalles que llegan al corazón ese beso esa caricia ese regalo esa flor no te sorprendas te digo esa es mi decisión basta basta ya basta ya basta basta ya basta ya basta ahora yo llevo el control basta ahora te dejo y me voy basta se acabaron tus mentiras basta tus engaños tu traición basta prefiero un amor prestado basta que vivir hacia tu lado basta es viernes viernes de salseros VIP entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo su música y los mejores eventos y movida salsera salseros VIP con Junior Arcos